Música Hey colegas aquí Kylen y estamos en un nuevo juego de aplicaciones móvil Ya sabéis que me encanta traer alguna vez que otra pues alguna aplicación móvil Ya que es que ahora están super de moda Y la verdad quien no tiene ahora un smartphone o un ipad o un iphone y su madre Pues la verdad es que ahora actualmente para todo el mundo es muy fácil acceder a cualquier juego Así que en esta vez, en esta ocasión mejor dicho Vamos a traer Hungry Shark Evolution Un juego que hace mucho tiempo que lo jugué en su día en mi móvil Y la verdad que está bastante chulo O sea, bueno realmente solo es comer a personas Así que venga, vamos allá Es un tiburón como veis, nosotros somos ese tiburón A ver, como me desplazo yo aquí Ah vale, tengo que usar el teclado y tengo que ir comiendo Como veis tengo que ir comiendo cosas Y en algunas ocasiones nos encontramos con humanos Así que a ver si encontramos algo para comer Y mientras más comemos más crecemos Si no me equivoco Vale O sea, por ahora es muy fácil ¡Ah, una persona! ¡Ah, ahí arriba! ¡Toca! ¿Pero por qué no vas? ¿Por qué no va para arriba? Ah, porque no puede ir para arriba ¿No puede ir más arriba? ¿Qué mierda es esta? ¡Ahora! ¡Toma! Como veis es que se come a las personas y todo Si veis a alguno ¿Las medusas? ¡Ah, vale! Las medusas hacen pupa Vale, es medusas malas Así que venga ¡Oh! ¿Qué me he comido? ¿Un delfín? No sé, es que ha sido tan rápido que no lo he visto ¡Mira aquí pececitos! ¡Oh, dinero! ¡Oh, una mina, 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 mina! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡What the fuck! Esto es lo que no me gusta ¡Madre mía! A ver si podemos continuar Venga, sí, sí Sí que puedo continuar Esto es lo que no me gusta del juego, ¿vale? Que es que el control es un poco malo Al menos Si juego A ver Al menos si juego En el ordenador Bueno Ya sabéis que juego con Un emulador de Android En el ¡Joder! ¡Qué mal se maneja esto! ¡Ah! Vale El Pincho bola este no ¡Uy! ¡Uy! Pero what the fuck, tío ¿En serio? Se maneja fatal, eh Se maneja fatal Esto No, no Es que no me atrevo ya No me atrevo a ir para allá A ver si voy Así ¡Ah! ¡Ay! ¡El cangrejito! ¿Qué es ese? ¡I! ¡I! ¿Dónde paso? Por arriba Venga, pasa por arriba ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ahora Venga, ahí, ahí Muy buena Come Dios No, si es que me lanzo las bombas, tío De verdad Venga ¡Oh! ¡Otro tiburón! ¡Toma! Voy a ver si hay más personas por arriba Que me dan más puntos Joder, ese no se deja para comer, eh A ver si veo personita Personita No veo ninguna persona Yo sigo comiendo Aunque esta ¡Oh! ¡Oh! Peces dorados ¡Oh! ¡Esto es tan dinero! ¡Oh! ¡Personita! ¡Nan, nan! ¡Ven aquí! ¡Ostria! ¡Cómo nada la tía! ¿Y salto? ¿Puedo saltar? ¡Toma! ¡Me la comí! ¡Hola, hola, hola! ¡Cómo enguille! ¿Y cómo salto? No sé No tengo ni idea de cómo saltar Pero creo que sí que se puede Saltar A ver si es No, 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 no salta Pues no tengo ni idea de cómo se salta Lo jugué hace ya tiempo En su día En mi móvil ¿Y esto? ¡Oh! ¡Una concha! Las conchas dan algo ¿Dan como misiones? Pues no, algo así ¡Oh! ¡Un boceador! ¡Me lo zampé! ¡Me lo zampé! ¡Me lo zampé! Como estaba diciendo Pues está ¡Oh! ¡Oh! ¡Frenesis! O sea, todo lo que coma Da dinero Dios, venga aquí ¡Oh! ¡Una pezmanta! Venga ¡Oh! Tampoco ha durado Bueno, me he comido bastantes cosas Con el frenesis ese ¡Ah! ¡Ah! Que eso es venenoso El pez escorpión ¡Oh! ¡Oh! ¡Salud crítica! ¡Me he envenenado! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Las mezosas! ¡Ja, ja, ja! Tío, es lo que no me gusta O sea Que tiene el control ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se fue lo de continuar! ¡What the fuck! Pues vamos a echar otra partida ¿No? O sea Luego tienes Eh... Más tiburones A ver A ver que tiburón tengo ¡Oh! Tener el tiburón tigre Si era el tigre Es que no lo he leído ¿Vale? Y yo Este es el tigre Vamos a tener el tiburón blanco ¿No? El... No, no tengo tantas gemas No tengo ¡Ja, ja, ja! Solo tengo tres Así que... Me da que Nos vamos a tener que quedar Con el de siempre Así Venga, evolución Ah, que se puede mejorar O sea Tiene dientes O sea Más fuerza ¿Vale? Tiene más rapidez Venga Más rápido Aunque más rapidez Mmm... Eh... Vamos a mejorar O sea También puedes mejorar tu tiburón Y... Y... A ver las especies ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Wow! O sea Tienes récords y todo Que... Que madre mía La verdad que está bastante completo Cuando yo lo jugué Simplemente era este tiburón Y no tenías la opción de... No tenías la opción de ir mejorando el personaje Ni nada Simplemente Ni cambiar de tiburón Simplemente eras tú Con tu tiburoncito Jugando Y haciendo esto Y comiendo personas Y listo Ahora veo que tienen como hasta misiones Ah, mira Aquí tenéis misiones Para ir haciendo Hay misiones También hay... Para cambiar de tiburón ¡Oh! Tortuga Me va a dar pena Es que me encantan las tortugas Porque las pobres Lo pasan muy mal Pero... Este es un juego Así que... ¡Ah! Toca la pantalla Para activar el turbo Pues... Ya la estoy tocando Y no pasa nada A ver Vale Cogí la misión Venga Vamos Estamos por las cuevas ahora A ver que encontramos aquí por las cuevas Ahí va ¿Los cangrejos dan vida? Venga Venga Vamos para el fondo Venga Vamos al fondo del mar A ver que encontramos por ahí fondo Imaginaos que nos encontramos ahí a... A Goxila Daño de presión ¡Oh! Vale, vale Que hay mucha presión Hay mucha presión Vale No podemos bajar tanto ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo quería ver que nos encontramos ¡Eso era venenoso! ¡Oh! Pero tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué? Tío ¡Oh! ¡Ah! Me han atacado Hijos de su madre ¡Jajaja! En serio ¿Por qué se maneja esto tan mal? ¿Por qué se maneja esto tan mal? Y en vez de poder huir Voy Al enemigo Tío En serio Venga Ya última partida ¿Vale? A ver Si me como a más personas O... O... O qué hago Oye Nos hemos encontrado Una nadadora Uno con el flotador Y hasta un buceador ¿Eh? Que lo del buceador ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Lo del buceador Creo que es algo complicado La tortuga de antes La pobrecilla A ver A ver Venga Cangrejos Vamos a comer Soy un tiburón Que tiene mucha hambre Oye ¿No habéis visto Nemo Lo de los peces No comida ¡Jajaja! Pues esto Este no No fue a las clases De Dolly ¿Dory? ¿Dolly? ¿Cómo es? Dory Dory Era Dory No me acuerdo Pues van a ver Segunda parte De Nemo Oye Aquí he visto algo Pero no sé saltar No sé cómo se salta Así que nada ¡Ah! Las medusas Son malas Las medusas Son malas Oh Otra misión Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Oye Y si O sea Uh Yo no paso por ahí ¡Jajaja! Y si sabéis De algún juego ¡Ah! ¡Ay! Que me lío ¡Qué! ¡Tío! ¿En serio? Y si sabéis De algún Me cago en la madre Estoy a punto de morir Y esto no deja De moverse ¡Ah! Tortuga ¿Dónde estás? ¿Y por qué he muerto? ¡Ah! Dios mío Va No me ha dado tiempo De continuar Así que Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya sabéis Que esto es para probar Un poquito Los juegos Gratuitos Que hay en Android Ya sabéis Que si Os gusta Pues traeré más Y si queréis Que traiga Algún juego En concreto De Android Si estáis muy enganchados A alguno Decídmelo en los comentarios Para yo así Poder probarlo Y poder traerlo al canal Y así Que todo el mundo Conozca los juegos Gratuitos Cuando En esos momentos Del baño Que se agradece Así que Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Agur!